Cecilia Maresca en línea, actriz de teatro, cine, televisión, directora teatral, docente y nada menos que gestionando un instituto para la enseñanza de la oratoria y la elocuencia. ¿Cómo estás, Cecilia Maresca? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Muy, muy bien, gracias. Acá te manda saludos Ludmila Cavalieri, que creo que ha sido alumna tuya. ¿Cómo estás, Ludmila? ¿Todo bien? Todo bien, muy orgullosa de haber sido alumna de ella. Es verdad lo que nos dice, fue alumna tuya, sí. Así es. Sí, absolutamente, claro. Hace muchos años ya. Sí, sí. Bueno, es una gran colaboradora. Cecilia, bueno, vos has tenido una trayectoria muy importante. Yo leo algunas cosas que anoté, pero no todas, porque son... Si no, me paso todo el tiempo haciendo la presentación. En 1973 comenzó a estudiar teatro con Raúl Serrano, luego con Ángel Ruggiero y finalmente con Agustín Alex, o sea, grandes nombres. Debutó como actriz en 1979, después de una extensa y exitosa trayectoria. En 1995 creó el Teatrino, su propia escuela de teatro. Ahí apareció Ludmila Cavalieri después. Y comenzó... Totalmente. Claro, comenzó a dar clases en 2002, inició su carrera como directora de escena, también diseño de vestuario y musicalización. Y ahora el instituto que anticipaba, donde van empresarios, personas también que necesitan políticos. Empresarios y políticos fundamentalmente. Que necesitan aprender a, claro, mejorar, digamos, o refinar su técnica de presentación en público. Claro, claro. Tiene mucho que ver con que, bueno, a todos nos cuesta lo de hablar en público y hacer... No, no, vos no tanto, me imagino, pero bueno. No, bueno, a mí no, claro, por eso lo enseño. Yo sería el colmo. Porque yo estaba viendo la cantidad de telenovelas, pero hiciste como, no sé, como 40, una cantidad enorme. Sí, qué sé yo. Y bueno, fueron casi 40 años de actuación ininterrumpida. O sea que después cuando decidí retirarme fue porque, bueno, ya casi no había televisión, que es lo que pasa ahora. Y nada, entonces yo estudié muchos años de filosofía en la facultad, ¿no? En ese momento, cuando era joven. Y entonces uní, digamos, lo que sabía de discurso por lo que había estudiado de filosofía, más la experiencia como actriz. Y bueno, hice una técnica propia como para enseñar a políticos y empresarios, ¿no? Técnica propia. Estaba hablando yo ayer con Cecilia Marica para que ella me cuente un poco qué preguntarle. Porque tampoco quería preguntarle tantas pavadas. Y justo le iba a hacer algo que se me había recordado yo. Y ella tenía que empezar a dar clase y no se lo pude decir, se lo voy a decir ahora, en presencia de toda la audiencia. Los romanos, los abogados romanos en realidad, eran oradores. Porque no existía, o por lo menos recién en el siglo IV, un código escrito y ordenado. Y entonces las leyes eran de interpretación. Entonces lo que tenía que hacer el abogado era hacer una presentación del caso con Vincente. Claro, pero si ya desde los griegos viene el tema de la oratoria, la retórica, la manera de hablar en público. Porque bueno, los griegos eran para exponer como muy exquisitos también. Así que imagínate que es un gran tema, que a mí siempre me interesó, obviamente. Pero realmente lo empecé a trabajar después, cuando me retiré, porque tenía la escuela de teatro, obviamente. Pero me empezó a picar el bichito de hacer esto, me pareció muy interesante. Y entonces, bueno, empecé y anduvo muy bien la cosa. Ahora se ha convertido en mi única actividad. Porque lamentablemente, después de 23 años de escuela de teatro, con la pandemia, murió. Y sí. Pero bueno, primero dicen que los actores nunca se retiran, siempre siguen siendo grandes actores. Totalmente. Como vos. No siguen siendo actores hasta el día de la muerte. Y brevemente, ¿cómo se enseña? Porque a veces hay personas que pueden tener mucho dinero, mucho poder, pero les cuesta mucho comunicar. Porque finalmente es eso lo que tienen que... Y persuadir con la comunicación. Y mira, se trabaja en varias corrientes, con varias... Se trabaja por un lado el pánico escénico, por otro lado el discurso propiamente dicho, por otro lado la oratoria, también se trabaja la adicción, la respiración. Es muy completo el tema, ¿no? Se trabaja la persona completa. Por eso son varios meses de trabajo. Claro. Vos mencionaste antes que habías estudiado en su momento mucho filosofía. ¿El que habla tiene que estar convencido de lo que dice? ¿O puede estar pensando otra cosa y decir en cambio algo convincente? No, tiene que estar convencido. Si no, no funciona la cosa. Pero bueno, hay muchas maneras de convencerse. El tema es que tenga las imágenes correctas. Entonces es creíble. ¿Y las imágenes mentales? ¿Le pasa lo que le pasa a algunos...? No, las imágenes mentales, sí mentales, claro. Pero digo, pueden ser inclusive imágenes inventadas, pero el tema es que las tenga bien agarraditas en su cerebro. Y se le aparezcan en el momento que tiene que hablar y no después o antes. Bueno, es que para eso tiene que formarse, nadie no esté sabiendo. ¿Y dónde hay que ir para anotarse en la escuela esta o institución? En general se nos conecta por Instagram o por teléfono, hay muchas maneras. Pero en esto funciona mucho el boca a boca. Yo en general no hago publicidad, por discreción fundamentalmente, porque la gente que ven acá no le interesa ser nombrada. Y segundo, porque la propaganda que me parece mejor es la boca a boca. Es decir, la gente que... ya hace 17 años que yo hago esto, así que imagínate que el boca a boca ya no conoce media ciudad de Buenos Aires. ¿Y vuelven o es un curso y luego ya terminó? No, no. En general es una formación, digamos, es un entrenamiento de... no, no, de tres meses. Y después si les cambia la coyuntura, por ejemplo, suponete a veces que empiezan a dar conferencias afuera, en el exterior o esto, en el otro, ahí vuelven, digamos, como para trabajar algo específicamente. Pero en general no, son los tres meses. Y salvo... los políticos sí por ahí están más tiempo, porque van cambiando sus momentos, ¿viste? Claro, claro. A veces tienen mayor exposición y menor, o tienen que jugarse el todo por el todo, ¿no? No, y son diferentes situaciones. Una cosa es si están en época normal, otras cuando están en campaña, ¿viste? Porque nosotros hacemos acompañamientos de campaña, por ejemplo, también, o sea que yo soy... mi hija se ha hecho socio, somos socias. Sí, sí, lo leí. Me imagino que en una carrera como la tuya debes tener millones de anécdotas, por lo tanto no te voy a preguntar nada, pero en algún momento deberías escribir un libro con todo esto, porque muchas telenovelas, películas, teatro, escuelas, escenografía, escenografía, dirección y ahora oratoria, bueno... Y bueno, es una larga vida, ¿qué querés? No, bueno... Muchos años. No, mirá, no tan largas o muy joven. Y además, este... yo le contaba a Ludmila que lo que me impresionó cuando te llamé es la claridad con que te expresás, que de paso lo estoy haciendo para pagar a la escuela, ¿te das cuenta, no? No, bueno, pero lo que pasa es que es lógico, todavía por suerte estoy bastante bien. No, seguro. Y eso... esto se hace en todo el mundo, ¿no? Las institutos que ayudan justamente... No, no, no te creas, no. Generalmente los políticos sí tienen sus equipos de comunicación entre los que tienen, por ejemplo, este... digamos, supone que Obama creo que tenía como un equipo de 20 personas. Por eso, a mí me sonaba como una cosa que en Estados Unidos debe ser fútbol. Sí, pero en Europa, por ejemplo, no se acostumbra tanto, ¿eh? No, tampoco es fácil... es decir, hay mucha gente que se dedica, digamos, a pedazos de esto, ¿no? Pero así, una formación integral de la persona, hay muy poca gente que lo hace. No me estoy tirando la parte, ¿eh? No, no, está muy bien. No, porque realmente es una... también es una especie de disciplina bastante nueva relativamente, digamos, ¿no? Pero acá en la Argentina es bastante nueva. Y vos decís que la persona se va conociendo también más a sí misma de ese modo, ¿o no? Y sí, claro, claro. Y eso es un gran, digamos, aporte... Yo siempre digo que nosotros... no, nosotros lo que hacemos es optimizarle recursos, digamos. Claro, o sea, fortalecer lo que tiene, eso quiere decir. Exactamente. O sea, que yo tengo oportunidad, Cecilia, eso me estás diciendo. Todo el mundo tiene oportunidad, por supuesto. Bueno, yo creo que esa es realmente la mejor noticia. Yo realmente quisiera... Es más, creo que te vamos a volver a llamar para hacer otra entrevista, pero para hablar de otra parte, digamos, de tu carrera. Y así en partes iremos reconstruyendo Cecilia Maresca para toda nuestra audiencia. También su vínculo con Italia. Bueno, que los italianos somos así. Bueno, vos sabés que hablando del vínculo con Italia que me recuerda a Ludmila, que yo siempre tengo que hacerlo, pero me olvido, es que la persona que estuvo antes que vos, de Italpast, de Luchano Pichau, él estuvo viviendo en Capri dos años. No me digas. Y viniste justo ahora vos, de origen de Capri. Ah, entonces seguro conoce el museo de mi familia. Y debe ser, pero son unas coincidencias. Ahora después con Ludmila vamos a hacer todo un análisis metafísico del asunto este, de la coincidencia. Yo no conozco tanto la historia de Cecilia, pero bueno, en otro programa podemos... Bueno, pero vamos a hacer hipótesis y después la vamos a confrontar con ella. Ah, yo cuando empiezo a hablar en Italia no paro. Por eso, a mí me encantaría que estuvieras acá en el estudio para poder tener... Bueno, estábamos programando esta entrevista ya hace bastante tiempo y hubo amenazas que vinieras, pero... Noviembre, diciembre, pero no pudimos coordinar. No, ¿sabés qué pasa? Que el año pasado fue un año de elecciones y cuando es un año de elecciones yo no paro, porque encima viajamos muchísimo. Este año no hay elecciones y recién empezamos, así que antes que termine... Antes de diciembre tenemos que coordinarlo. Dale, ¿cómo no? Yo te agradezco muchísimo, Cecilia Maresca, y bueno, espero que de acá a unos pocos meses podamos tenerte aquí en el estudio presente, porque creo que eso va a ser imperdible para nosotros. Muchas gracias. Y así charlamos de Italia. Por supuesto que sí. Un abrazo grande para los dos. Gracias. Un besote enorme para Luzmi. Gracias, un beso. No sé si tenemos...